Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El poder de las redes sociales hace que hoy en día la relación entre las celebridades y sus seguidores sea aún más estrecha. Kerem Bursin y Andercel, una de las parejas populares de la televisión turca, no dudan en compartir esta relación con sus fans a través de las plataformas de redes sociales. A veces, incluso un me gusta puede provocar una gran ola. Un hecho que ha llamado la atención recientemente se trata de una acción realizada por Kerem Bursin en su cuenta. De redes sociales. Al famoso actor le gustó una foto de Andercel, lo que generó muchas especulaciones entre sus seguidores. La medida de Kerem fue recibida con entusiasmo y curiosidad entre los fanáticos. La relación de Ander y Kerem estuvo entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. Y esta admiración provocó especulaciones sobre si la pareja todavía estaba junta o si algo había cambiado. Entre ellos, mientras los usuarios de las redes sociales discutían las razones detrás del gusto de Kerem por esta foto, los fanáticos comenzaron a esperar con entusiasmo cualquier declaración oficial. Al no haber ningún comunicado por parte de la pareja, no hay información clara sobre lo que significa esta situación. En cuanto a la relación entre Ander y Kerem. Estos pequeños acontecimientos ocurren con frecuencia y cada uno de sus movimientos es recibido con gran curiosidad. Después de todo, las redes sociales abren una ventana al misterioso mundo de las celebridades y sus relaciones. Y cada uno de sus movimientos es seguido con gran interés entre los fanáticos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.